En ese tema quiero señalar lo siguiente, nosotros como órgano de control tenemos que ser objetivos. O sea, las causas que ameritan la institución deben ser faltas graves. Cuando se trata de faltas leves hay amonestación, cuando hay faltas graves es multa, inclusive sustención. Entonces nosotros tenemos que tratar a través del debido proceso y adecuar la sanción de acuerdo a la falta que corresponde. Es por ello que básicamente pues existen ese tipo de situaciones o propuestas de sanción que nosotros hemos señalado o la sanción misma que hemos requerido. Cada caso concreto definitivamente tiene que evaluarse. En este caso la ODIMA no ha resuelto esta propuesta todavía. Como vuelvo a repetir, nosotros cuando se trata de suspensión o de institución solamente proponemos. Eso se encuentra en la OMA con la afinidad de que la OMA pueda resolver pues con resolución final. ¿Tiene un tiempo para que la ODIMA pueda resolver esto? ¿Hay un plazo? La ODIMA nosotros hemos resuelto dentro de los plazos legales. Ya en todo caso la OMA es el que tiene que resolver. Lo que pasa es que la OMA como ve casos a nivel nacional probablemente se demora ya en la OMA. Nosotros siempre hacemos el seguimiento llamando a los magistrados a la OMA con la afinidad de que resuelvan. Porque a nosotros nos interesa que se pronuncien sobre nuestras propuestas. Entonces eso permanentemente también venimos solicitando la OMA. Inclusive a través de documentos también con la finalidad pues que se defina la situación jurídica de los casos de la ODIMA santo. Respecto a estos jueces de paz letrado, ¿se ha calculado cuántas constancias de posesión ilegales se han emitido en Casma y Cascajal? Sí, específicamente el juez de Casma. No solamente es una, sino varias constancias de posesión. Inclusive han generado otra investigación que también nosotros estamos indagando. Hay que cruzar información, hay que citar a los favorecidos con la constancia de posesión. También pedir copias certificadas porque se han generado procesos penales. Toda esa información la estamos recabando. ¿Es el mismo juez, doctor? Sí, claro. ¿Cómo se llama? El juez, me parece, William. Pero si tiene una aproximada de cuántas constancias se le han entregado. Sí, es Felipe Valdezinga. ¿Eso cuánto ocurrió, doctor? ¿Cuándo ocurrió eso? Estos hechos se han venido recorriendo ya de años anteriores, ¿no? Sino que las personas que han sido perjudicadas con esto han hecho la denuncia a nivel de fiscalía, policía, ¿no? Y la sociedad civil de Casma se apersonaron en el despacho y presentaron la queja. ¿El mismo juez qué hizo? A raíz de ella nosotros tomamos conocimiento y hemos procedido de forma inmediata. Nosotros en el acto procedimos a pedir la suspensión de este magistrado hace cuatro meses. Pero, como vuelvo a repetir, a raíz de la carga de la UMA nosotros nos estamos insistiendo para que resuelvan. Y recién lo han realizado el día lunes. Ya se notificó este mal este juez de paz y ya se asesinó a otro. Luis Felipe Valdez es el de Casma. Sí. ¿El de Cascajal? Sí. El juez de paz y comandante no es específicamente. ¿Y el de Cascajal? ¿Cuál es? ¿Son dos jueces distintos o son solo jueces? No, son. El de Casma es Luis Felipe Valdez Inga y el señor José William Juárez Juárez. Es juez de paz de Cascajal. ¿Los dos han sido suspendidos? Sí, los dos están suspendidos actualmente. ¿Destituidos? ¡Suscríbete al canal!